Gracias a la vida En el cielo, su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario Con él las palabras que pienso y declaro, madre amigo hermano Y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído Y vivo escuchando de noche y de día, ríos, canarios, martillos, ladrillos, chubascos Y la voz tan tierna de mi viejo amado Y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados Con ellos anduve, paseos y charcos, vallas y desiertos, montañas y llanos En la casa tuya, tu calle, tu patio Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa Y me ha dado el llanto, así yo distingo, dichas y quebrantos Los dos materiales que forman mi canto Y el canto de ustedes que es mi propio canto Gracias a la vida que me ha dado tanto Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado tanto, me ha dado tanto